La Selección Colombia de Baloncesto realizó la presentación de 14 de los 15 jugadores convocados para la ventana premundial FIBA en Medellín. Solo falta por llegar Brian Angola, quien arribará este martes a la capital antioqueña. El Inder Medellín se vinculó con esos partidos internacionales con el préstamo del Coliseo Iván de Bedut. Medellín ha demostrado que es una ciudad que logra tener la capacidad y la logística para recibir grandes eventos de ciudad. Qué bueno tener la Selección Colombiana de Baloncesto entrenando aquí en el Iván de Bedut, gozándose de este espacio. Que los jóvenes en los barrios y corregimientos vibren viendo el entrenamiento de la Selección, vibren viendo un juego entre la Selección Colombiana y otro equipo del mundo que se motiven a ingresar al deporte. La Federación Colombiana de Baloncesto planea todo un show que va más allá de lo deportivo y apunta más a un verdadero espectáculo de luces, música y deporte en el Coliseo Mayor de Antioquia. Creemos que de la mano de estos artistas, de José Rivera y de J Balvin, va a ser más que deporte. Esto va a ser un show, va a ser un espectáculo. No queremos que la gente venga a ver un partido, sino que venga a ver arte, venga a ver música y se divierta. Y que sea una actividad en familia, donde este jueves y domingo puedan disfrutar de muchos eventos, porque se tienen muchas sorpresas preparadas. La Selección Colombia de Baloncesto jugará este jueves 23 de febrero ante la Selección de México y el 26 de febrero contra el equipo de Puerto Rico en el Coliseo Iván de Bedut.